Hola, buen día a todos. Mi nombre es Carl Augusto Córdoba Míndez, estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán. Les presentaré parte del trabajo titulado Efecto de la variación de la humedad y temperatura en la disipación de plaguicidas en la biomezcla de una cama biológica. Bueno, la mayoría hemos de saber qué es un plaguicida. Son aquellas sustancias que son empleadas en los cultivos, como su nombre lo dice, para controlar ciertas plagas o incluso erradicarlas. Estas sustancias son sustancias tóxicas, son agroquímicos y por lo mismo puede existir contaminación debido a su empleo. Esta contaminación principalmente se puede clasificar como difusa y puntual. La difusa es aquella que sucede al aplicar estos químicos sobre el campo. Puede ser que justo después de que el agricultor los empleó, llueva. Y entonces por escurrimiento estos químicos lleguen a cuerpos de agua superficiales o subterráneos. O también muchos de ellos son muy susceptibles a la evaporación. Entonces también pueden llegar a sitios o a lugares donde no se emplean o donde no se pensaba desde un principio. La contaminación puntual que es la que nos atañe a nosotros es aquella que sucede por lo común de forma accidental cuando existen derrames de grandes cantidades o de grandes concentraciones en sitios pequeños, ya sea de suelo o a veces directamente en cuerpos de agua. Por lo común este tipo de contaminación sucede al momento de manipular todo el material necesario para aplicar estos químicos. Al momento de lavar el material ya que se ha terminado de usar o a veces cuando sobra el preparado. Entonces a veces el agricultor pues simplemente lo tira ahí a un lado donde está. A partir de la identificación de este problema se empezaron a diseñar o a investigar algunos sistemas de tratamiento de este tipo de fluentes. Ya que pues todo eso se convierte en fluentes. Algunos de los tratamientos pueden clasificarse principalmente en fisicoquímicos y biológicos. Los fisicoquímicos tienen la ventaja que pueden reducir o eliminar la toxicidad como también el volumen de contaminantes. Entre ellos puede ser la extracción con disolventes, lavado con surfactantes o la oxidación completa. Los tratamientos biológicos tienen la ventaja de que se puede llegar a la completa mineralización de los contaminantes. Es poco intrusiva y por lo general no requiere de grandes estructuras o componentes complejos. Y por lo mismo suele ser más barata que los tratamientos fisicoquímicos. Entre ellos podemos mencionar la fitorremediación o la biorremediación. Dentro de los tratamientos biológicos entra lo que es la llamada cama biológica, que es el tema que nos antañe. Este es un sistema económico de construcción sencilla y fue diseñada principalmente para colectar todos estos efluentes agrícolas de los que hablaba hace un momento. En la actualidad existe mucha variedad de este sistema ya que se ha adaptado de acuerdo a la región en la que es instalada. Pero principalmente consta de tres componentes. Que es un fondo aislante para evitar que todo lo que entra se infiltre. Una biomezcla que es el sustrato principal que puede ser compuesto por paja, por suelo agrícola, por composta, entre otros materiales dependiendo de la región. Y un césped superficial. Como decía, existe gran variedad en la actualidad. Por ejemplo, la fitobac, que fue diseñada en Francia por Bayer. La biodib, que es otra variedad construida en Guatemala. Esta se hace en un tambo o barril de 200 litros donde se coloca una capa de arcilla, una biomezcla compuesta principalmente por paja de trigo, arroz o de maíz, suelo y brosa que es composta. En estas imágenes podemos ver, por ejemplo, la biodib, la fitobac, la biobac, que es otra variedad. O el biofiltro, que es uno construido en Bélgica. Bueno, ¿cuál es el problema que nosotros identificamos para realizar este trabajo? Como sabemos, este es un sistema biológico, entonces se encuentran involucrados la actividad de microorganismos. Y esta actividad es afectada por los factores ambientales, entre otros factores como puede ser el suelo, la materia orgánica o el pH. Pero identificamos que la cantidad de agua y la temperatura son factores muy importantes, ya que este sistema se instala en los exteriores y pues se ve expuesto al exceso de agua, como a la falta de agua y también al exceso de temperatura o muy bajas temperaturas. Por lo tanto, quisimos evaluar la variación de la temperatura y la humedad sobre la eficiencia en la disipación de plaguicidas en una cama biológica a nivel microscópico. Este es nuestro objetivo general. Como objetivos específicos, quisimos evaluar y determinar el tiempo óptimo de disipación de la mezcla de plaguicidas en la biomezcla a condiciones consideradas como ideales. Evaluar la eficiencia en la disipación de la mezcla de plaguicidas al tiempo óptimo elegido bajo diferentes condiciones de agua y temperatura. También analizar el efecto causado sobre la disipación de los plaguicidas. Como metodología de forma general, iniciamos con la preparación de las unidades experimentales que fueron recipientes de vidrio con 2.24 gramos de biomezcla. La biomezcla que usamos fue una mezcla de rastrojo de maíz y suelo agrícola. Esta biomezcla fue determinada a partir de un trabajo previo de un compañero de doctorado. Los plaguicidas empleados fue una mezcla de plifosato, carbofurandos, 4D, diacinón y antracina. Estos son los plaguicidas más comúnmente usados en la península de Yucatán. Posteriormente hicimos una caracterización de sustratos donde medimos parámetros como pH, materia orgánica, nitrógeno orgánico, la relación carbono-nitrógeno, capacidad de intercambio cationico, densidad, capacidad de retención de agua, entre otros, dependiendo de las características propias del material analizado. Posteriormente pasamos a la primera etapa del experimento que constó de una cinética de disipación. En esta etapa nosotros sometimos las unidades experimentales a un 90% de humedad, medido como capacidad de retención de agua, y a 30 grados centígrados. Estas condiciones fueron evaluadas, a estas condiciones fue evaluada la cuantificación de plaguicidas a los 3 días, 7 días, 10 días, 15 días, 19 días, 23, hasta llegar a 45 días. Una vez terminada la primera etapa y analizado los datos, montamos la segunda etapa, que es donde evaluamos el efecto de la temperatura y la humedad como tal. Este fue un diseño de dos factores, con 5 niveles cada cual. Estos dos principales factores fueron la humedad, medido como cantidad de retención de agua, a 20%, 40, 60, 80 y 100% en la biomezcla. La temperatura, medida 5 grados, 15 grados, 25 grados, 35 y 45 grados, son los niveles de este parámetro. Posteriormente terminado la segunda etapa, se continuó con el análisis de resultados y conclusiones. Esto fue por medio del método de extracción por microondas y cromatografía y análisis estadísticos. Para la primera etapa, en esta diapositiva, se muestran los materiales, que es el rastrojo de maíz, el suelo agrícola, las unidades y la incubadora que nosotros usamos. En esta diapositiva, podemos observar el aspecto que tenían cada una de las unidades experimentales y donde podemos comparar cómo se veía en el día 7 y, por ejemplo, hasta el día 45. A grandes rasgos, podemos ver que a partir del día 18 hasta el día 45, que fue el último día de evaluación, se empieza a ver el crecimiento de hongos. Estos hongos, de acuerdo a otros estudios que se han hecho, son los principales responsables de que en este sistema exista la degradación o disipación de estas sustancias tóxicas. Y mismo, si nosotros vemos o comparamos los datos recolectados, podemos ver que a partir del día 14, más o menos, se alcanza en la mayoría de estas sustancias, de estos plaguicidas, la disipación máxima. Se realizó el análisis estadístico donde nosotros pudimos confirmar lo observado en los gráficos anteriores y vemos que a partir del día 14, se alcanza la máxima disipación para la mezcla de plaguicidas y que a partir de este día, el comportamiento es el mismo. Por lo tanto, nosotros decidimos tomar el día 18 como el día en que se iba a hacer el muestreo para la segunda etapa, ya evaluando los diferentes factores que son humedad y temperatura. Aquí podemos observar de forma general cómo fue el diseño experimental de la segunda etapa. Como mencioné anteriormente, constó de dos factores principales, la temperatura y la humedad, medida como capacidad de retención de agua con cinco niveles cada uno, en el cual hubieron seis repeticiones. En esta diapositiva, podemos observar el aspecto que tenían algunas de las unidades experimentales que nosotros empleamos en el experimento. Estas imágenes corresponden al día 18, que fue el día en que nosotros desmontamos la segunda etapa para hacer los análisis por microondas, y corresponde a 15 grados de temperatura, que fue la temperatura menor que usamos. A grandes riesgos, podemos observar que prácticamente en todas las humedades, 100%, 80%, 40%, etc., se observa crecimiento de hongos, pero muy poquito. En esta otra diapositiva, observamos la correspondiente a los 35 grados centígrados, y a comparación de la anterior, podemos ver que existió un mayor desarrollo de estos hongos, sin importar aparentemente el grado de humedad. En este gráfico, podemos ver los datos que nosotros recolectamos para cada uno de los plaguicidas. A grandes riesgos, observamos que a menor es la temperatura, mayor cantidad de plaguicidas se cuantificó en el sustrato, sin importar mucho aparentemente los diferentes grados de humedad. Cada color se refiere a cada uno de los plaguicidas, cada color se refiere a una humedad diferente. Para el 24-DS observa un comportamiento más o menos similar, el diacinón también similar, entre más temperatura, menor cantidad se cuantificó. Lifosato, glifosato, atracina, y posteriormente se analizaron los datos con una nova, y podemos comprobar de manera estadística que la temperatura fue el principal factor que afectó o que influyó la disipación de los plaguicidas. Entre más alta era la temperatura, menor eran los plaguicidas presentes en la biomezcla. Sin embargo, por otro lado, acá en la humedad, vemos que no hubo un efecto significativo, pues todos los niveles de humedad se comportaron prácticamente iguales. Por lo tanto, se concluye que la disipación óptima de estas sustancias se alcanza a partir del día 14. Al día 45, la cinética se registró una desaparición del 99% de los plaguicidas. Se observó que al aumentar la temperatura, la concentración de plaguicidas disminuyó, cuantificándose cantidades menores a un miligramo por el kilogramo de suelo, y no se detectaron diferencias significativas como efecto de la humedad sobre la disipación. Algunas de las referencias y a grandes rasgos, eso es todo. Muchas gracias.